Ya, ya platiqué con él. Oiga, preguntarle simple y sencillamente, ¿se trata de una reunión más o hay que exigir respeto y no sumisión? Nos parece que no puede ser una reunión más y no va a ser una reunión más, dadas las circunstancias en que se realiza. El tema aquí es que depende del Ejecutivo ver cuáles son los términos en los que la reunión se lleva. Bienvenida la colaboración, bienvenido el apoyo, indispensable la relación entre Estados Unidos y México en este combate bilateral de un problema que nos afecta a los dos lados, pero por ningún motivo claudicar en temas que estoy seguro no claudicaría a Estados Unidos y que México tiene que defender. Jurisdicción, territorio y por supuesto defensa de la soberanía de un modo irrestricto. Creo que no es un problema de capacidades, es un problema de estrategia. El ejército mexicano es capaz, la marina es capaz, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con todos los elementos para hacerlo. Es un asunto estratégico. Ojalá la colaboración que pueda resolver de esta reunión beneficie más a los mexicanos. Descartando acciones similares de Estados Unidos como en el caso de Irak, Afganistán, Colombia. No veo el escenario de que nosotros estemos en una situación de dependencia, de fuerza, como es el caso de Irak o el caso de Afganistán. No somos un país invadido bajo ninguna circunstancia. Es un tema de colaboración y es responsabilidad del gobierno de México mantenerlo en ese nivel. Señor, en este sentido, se está ratificando el hecho de que este problema del crimen organizado en narcotráfico ya rebasó el ámbito nacional. Hace mucho tiempo rebasó el ámbito nacional. Hace mucho tiempo. Y el presidente también lo ha dicho. El problema, por ejemplo, del tráfico de armas hacia México es un problema que depende fundamentalmente de Estados Unidos. Eso tiene que ser corresponsable. El problema del aumento en el consumo en Estados Unidos nos afecta a nosotros también porque nos hace objeto de una ampliación de mercado. Pero lo que más le debería importar a México es la ampliación del consumo en México. El aumento de la agresividad y la violencia en México. Y bueno, si Estados Unidos puede colaborar con eso, no lo vemos mal. Siempre y cuando, insisto, se respeten los espacios, la jurisdicción y todo lo que en su contexto forma la soberanía. ¿Se sube esta iniciativa de acciones colectivas? No sé si se suba hoy. Está muy avanzada la discusión. Debe votarla hoy la comisión. Me parece que es totalmente a favor de esta iniciativa. Pero la declaración de ayer del secretario de Gobernación, invitando prácticamente al Ejército, luego de la comisión de México. Bueno, otra vez nos lleva a preguntarnos quién está al frente de esta estrategia. El secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública. ¿Quién está al frente de esta situación? Y por qué la pregunta de quién está al frente es quién va a rendir cuentas, quién está diseñando los planes, bajo qué régimen se puede uno ajustar para decir quién es responsable y a quién rendirle cuentas. Creo que esta estrategia de confusión está poco a poco socavando el Estado de Derecho y eso es muy grave. ¿Es una forma de darle certeza a la justicia en México, modernizar la administración de justicia y sobre todo reivindicar los derechos de los ciudadanos? El secretario de Gobernación contradicen y bueno, todavía no se ha hecho una investigación para que diga que estos estudiantes no estaban del lado del ejército. Bueno, a nosotros nos parece que las evidencias que está aportando la ciudadanía sobre la personalidad y la calidad de estos estudiantes son bastante contundentes. Se trata de civiles muertos de manera accidental, pero finalmente con responsabilidad de las fuerzas que combaten al crimen organizado cuando son víctimas inocentes. Gracias a la aniversidad de loctuoso de Luz Donaldo Colosio, ¿qué nos puede comentar con el legado, la importancia del legado que dejó al país? Pues desafortunadamente Colosio sigue siendo actual y digo desafortunadamente, primero porque las dudas persisten, pero sobre todo porque por todo lo que luchaba Colosio, finalmente hoy es una irrealidad. Ni somos un país de justicia, ni somos un país de derechos plenos y somos un país azotado por el hambre, por la negligencia. Creo que todo eso nos obliga a seguir recordando a Colosio. De ninguna manera, nunca para el PRI y menos mientras persistan las circunstancias que Colosio quería combatir.